jajajaja pero así hay que empezar y como quieres empezar a ver, hace cuanto que no coges un avión? un año y donde fuiste por última vez? vine de París y donde vas hoy? Nottingham de UK de East Midlands y como te sientes? excitado y 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